¡Muy buenas noches, mis amigos! Gracias por estar aquí. Nosotros somos Inlaquech Jalaquén. Vamos a hacer un poquito la previa, antes de Adrián Berra y los cuatro pesos de propina. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. No sé cómo andarán para La Chacarera por allí. A ver si hacemos un ritmito. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La Petite Morty y tu suspiro. Y tu suspiro. La Petite Morty me salvas. ¡A ver! Un artesano que sabe del pecado y sus males. Un aventurero siempre del tesoro tan preciado. Das un paso atrás y sembras escalofríos. La leyenda de un misterio que jamás se ha descifrado. La Petite Morty y tu suspiro. La Petite Morty me salvas. La Petite Morty me salvas. No, 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 no.